Hola a todos, estamos en un nuevo video de Luis Sports y bueno vamos a comenzar con la noticia de hoy y hace algunos días se dio a conocer la noticia de que la Juventus de Turín, uno de los equipos más grandes de Italia estaba interesado en el delantero mexicano Raúl Jiménez que está teniendo su mejor temporada desde que llegó a Europa en el equipo de Wolverhampton y la Juventus había preguntado por Raúl Jiménez le había dicho a Wolverhampton que cuánto era lo que querían para hacerse de los servicios del jugador mexicano ya que estarían buscando el reemplazo de su delantero Gonzalo Higuaín que parece ser que ya se quiere Higuaín y parece ser que el equipo de la Juventus ya no quiere a Gonzalo Higuaín y hoy en la mañana se dio a conocer el precio que estaría dispuesto a aceptar el Wolverhampton y el precio que tendría que pagar la Juventus para llevarse a Raúl Jiménez y estarían negociando 50 millones de euros para que Raúl Jiménez se convierta en el nuevo delantero del equipo de la Juventus había o hay muchos otros equipos que estaban interesados o están interesados en Jiménez varios equipos interesantes, varios equipos importantes de varias ligas al final la Juventus parece ser el primer equipo que se intentaría llevar al mexicano obviamente el Wolverhampton les costó 40 y tantos millones Raúl Jiménez en su momento y pues buscan recuperar un poco de lo que les costó Raúl Jiménez que ha sido muy rentable para el equipo de Wolverhampton que además de que ha sido su goleador estrella los ha ayudado a tener buenas temporadas y además de que va a ganar el equipo de Wolverhampton un buen dinero con la venta de Raúl Jiménez Raúl Jiménez tiene 29 años, es la oportunidad perfecta para ir a un grande de Europa un equipo que llega a Champions, un equipo que siempre está peleando contra los grandes equipos de Europa un equipo que ya ha jugado finales de Champions, un equipo que es el campeón de su liga y además de que puede ser compañero de Paulo Dybala, compañero de Cristiano Ronaldo y pues eso estaría muy bien para Raúl Jiménez así te pruebas un poco más y demuestras cuál es tu nivel así que ahí está la oferta, 50 millones de euros lo que pide el Wolverhampton a la Juventus se habla de que la Juventus lo pagaría sin ningún problema hay que ver cómo está la Juventus de dinero porque como se suspendió la liga y todo eso pues las cosas no están muy bien de dinero para los equipos de todo el mundo porque bueno, no han generado ingresos y de dónde sacas dinero para pagar jugadores así que ahí está el precio, 50 millones de euros para Raúl Jiménez así que bueno, ya saben, suscríbete, deja tu like y yo les estaré trayendo actualizaciones en caso de que Raúl Jiménez se convierta en el nuevo delantero del equipo de la Juventus es que ya saben, suscríbete, deja tu like y hasta pronto para la Juventus de 15 bleach así que sigue כל bien los capacidades suerte a la Juventus de 15 kw대�as Gracias por ver el video.